Saludos gente y bienvenidos a otro video más para mi canal, les habla GamerGito y en esta ocasión quisiera hacerles un video relacionado al tema de la mazmorra de caos, la fase difícil que se supone iban a lanzar para el 22 pero fue pospuesta para el 2 de marzo. Aparentemente antes de que esta noticia fuera lanzada los GMs informaron que el 22 de febrero realizarían la actualización o integrarían la actualización de esta nueva criatura y nuevo escenario de mazmorra difícil, con ello trajeron nuevos tiquetes de entrada los cuales me parecen muy convenientes y son bastante buenos considerando el precio y la cantidad de veces que puedes ingresar a las mazmorras de manera ilimitada. Por ese lapso de tiempo me parece un item bastante bueno. El tema de la poción de caos pues ni me lleva, ni me viene y me va realmente, no me llama tanto la atención porque si, está bien, te llena los puntos de caos de una vez de un solo golpe, pero digo, cada quien lo ve según la perspectiva que prefiera. Eso yo lo veo más para alguien que no tiene ninguna posibilidad de tener puntos de caos de inmediato en el momento ya que con alguien teniendo armadura Zodiac Develop, Power User y el Collar Chaos Knight solamente con 2 se llena el caos, mientras que alguien que no tiene esta ventaja tendría que llenarse con 5. Así que funciona más para aquellas personas que no tienen estos recursos o posibilidades. Yo por mi parte a mi me toma 4 puntos de caos para poder llenarme y si uso el Chaos Knight me tocan 3, así que no es mucha la gran ventaja que sería, así que por eso me viene y me va ese tema. Con respecto a la noticia, ellos hoy publicaron de que, no mejor dicho ayer, publicaron una nota diciendo de que iban a posponer la mazmorra de caos en su lanzamiento, debido a que los desarrolladores estaban en busca de algunos detalles o errores dentro del modo de juego y así asegurar de que el lanzamiento sea satisfactorio. Cuando yo vi esta nota a mi de verdad me decepcionó un poco, ya que yo estaba muy ansioso, en serio, estaba esperando esta mazmorra porque, vamos, es el escenario que realmente me importa ver. Lo que más me interesa además de Golem y de las criaturas son los Stage y me pareció un buen añadido a que pusieran esta mazmorra, pero que me dijeran ahora que la iban a pasar más adelante me pareció decepcionante. Pero viéndolo desde otro punto de vista me pareció responsable de la parte de ellos el realizar este cambio. ¿Por qué digo que responsable? Porque si nos ponemos a pensar en la historia en el pasado, Softniks ha mandado actualizaciones con anterioridad que han salido un poco defectuosas o con bugs, y la gente siempre se ha quejado por esto. Por otra parte, también está el tema de que la poca seguridad que tiene este sistema pueda ser un problema también, así que por eso me imagino que retener el lanzamiento hasta el 2 de marzo no me parece mala idea. Son 10 días más, tenemos que esperar, si lo sé, pero toca pues. Y por último, con respecto a mi opinión sobre esta nueva criatura, con el trailer que ellos lanzaron, no se puede ver mucho ni se puede asegurar que tan fuerte puede ser, pero se pueden hacer suposiciones. Número 1, que la criatura va a ser hija de puta, un total desastre. Si esta criatura, asumiendo que sea más fuerte que la criatura diablo, créanme que va a ser difícil derrotarla. Y con ese tema de que es una araña que solamente tiene patas, pues yo usando maguito creo que va a ser difícil golpearle. Así que no sé qué va a ser. Lo que sí puedo decir anticipadamente y con certeza sobre esta criatura es que número 1, su ataque de golpe frontal con las dos patas delanteras va a pegar en la madre. Así que aléjense siempre del frente de la criatura. Nunca la ataquen de frente. Segundo, el ataque de lanzatelarañas, yo veo que esta puede paralizarte o te puede bajar la velocidad. Momento oportuno para que te pueda meter tus dos tenazas justo en el ojo del puto. Así que esa es otra razón por la que debes alejarte de su rango frontal. ¿Cómo atacarla? Bueno, la atacas de lado y ya está. El otro ataque que veo que tiene es una especie de espora. Una especie de espora que se parece bastante al veneno del Musketer King. Así que en este caso no creo que sea igual que el veneno del diablo y de la criatura Musketer King. Sino que tiene un rango bastante cerrado. Que será solo cercano. Así que asumo yo que las arqueras en este stage van a ser fundamentales para que puedan atacarlas de lejos con sus arcos y flechas. Pero como no sabemos cómo van a ser las mecánicas, y con mecánicas me refiero a cómo va a utilizar sus ataques, sus algoritmos y esas cosas. Va a ser un poco difícil. No sabemos si tendrá acompañantes, por lo que podría ser el determinante de que una arquera no sea tan útil en este campo. Igual, si traen acompañantes, yo recomendaría que primero maten a los súbditos y después se enfoquen en aracne. Sobre el tema de la espora, ahora que me pongo a pensar. Este puede que no sea un veneno similar al del Musketer King y la criatura Diablo. Por el contrario, puede que este sea un paralizante. Ya se le conocen a las arañas por ser venenosas y de causar parálisis. Así que esta espora, más que ser un veneno para bajarte o reducirte la vida, pienso que es una forma de paralizarte para que pueda atacarte. Así que, por esa parte también hay que tener bastante cuidado. O yo optaría porque no se esté frecuentemente cerca de esta criatura. Y por último, las preparaciones finales. Mi expectativa realmente de esta mazmorra difícil es que quepa... El nombre de la palabra difícil se tome a cabalidad de que sea un reto, un desafío, algo que la gente que ya tiene el poder y los recursos necesarios puedan pasársela, pero con dificultad. Porque si me pongo a ver todo en este juego, es casi un chiste. Relaje con el tema de los Stages, por supuesto. Solamente basta tener 3 Musketer Kings o 3 criaturas Diablo 99 y con eso tienes el Stage en la bolsa. Lo cual me parece absurdo, estúpido y una falta de estrategia. Es por eso que yo prefiero no utilizar criaturas King en mis Stages. Yo siempre que hago Stages en que se puedan usar criaturas, uso alguna combinación diferente o algo que me pueda dar ese apoyo sin que sea demasiado difícil. Pero claro, estás en cada quien si desea utilizar Musketer Kings en los Stages o no. Algunos lo usan por ser más rápido, otros por ser más fácil. Normal, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero el escenario difícil de la mazmorra de caos. Yo espero y anticipo de que será un verdadero desafío. Y por último, si desean entrar en este escenario, señores yo les recomiendo que si vas a ir con tu equipo más 10, equipo más 15, mijo, no pierdas el tiempo. No se trata de ir con ropa más 20 y con ropa leyenda más 20 y puntos maxeados. Yo pienso que más que eso requiere una preparación adicional. Y con esta preparación me refiero a las gemas de Stage. Mucha gente las menosprecia y mucha gente se burla de mí incluso cuando me ven que la armadura que yo uso, la de la armadura más 20 que yo uso en mis videos, esté con gema de Stage. Pero ellos no saben de que eso realmente es un gran apoyo dentro de los escenarios de Stage. Aunque yo uso mi armadura para batalla, normal, a mí no me interesa si no tienen efecto. Total, juego sin efectos. Pero ese es el tema, señores. Procuren más que tener cosas leyenda más 20 y esas cosas yo preferiría aconsejar que se tomen el tiempo de ponerse gemas de rango B en adelante. Rango A o rango S las que puedas conseguir. Pero ponte esas gemas para que puedas tener ese escenario o tengas una mejor preparación. Si quieres un video sobre cómo son los bonos de estas gemas de Stage, uno de mis primeros videos tratan de este tema ampliamente. Así que si deseas más información sobre las gemas de Stage, aquí te dejo el video en el link de la descripción. Esto sería todo por mi parte, realmente les agradezco su tiempo viendo este video y paciencia, señores. Yo sé que frustra, yo sé que molesta. Pero es mejor esto, a estar subiendo videos hablando mierda de que ellos subieron algo con errores y estar quejándose. Un abrazo mi gente y espero que la pasen bien. Mi siguiente video espero que sea de esta mazmorra, haciéndola con alguno de ustedes si desean acompañarme. Happy Gaming